Muy bien GT, pues estamos continuando con la historia de The Last Stand, Union City. Veamos. Me llevo la pasta. Tenemos que encontrar el rifle de Hank. Una pistola y pain pills. Vale, vamos a ir comiendo pasta, sopa de vegetales. Vale. Eso está dañado. Sí, necesito ver si es que... No sé si tengan durabilidad las armas. Balas. Vale. Veamos. ¿Qué tenemos? El rifle en realidad no lo estoy utilizando. Y tenemos balas y tenemos 150 balas. Tenemos de 9 milímetros un montón. Hay bastantes cosas que no estamos... Esto no sé. Magazine Metal Sheetting. Eso era lo que necesitábamos, creo, ¿no? No, era Paperweight. Este. Era lo que necesitábamos y otra cosa. ¿Cómo me gustaría poder dejar cosas? ¿Cómo me gustaría poder dejar cosas? Vale. Vale, vamos a ir gastándonos un arma, yo creo. O sea, que use balas de 9 milímetros es lo que más tengo. Esta se... Ok. O sea, desequipar eso. Esta se da o se daño. La Tauron. Cámara. Vale. Esto sirve. ¿Dónde está Wilmo? De Conforce. Yo creo que sirve. Ok. Pain pills. Tenemos todavía un poco más de vida, así que... Me gustó a tiempo. Cigarettes. Book. Scrap paper. Kitchen knife. Esto no me sirve. Y aquí, nada. Que ahora mismo... Que ahora mismo... Oh, shit. Estoy pensando que estoy allá del otro lado. Vamos a limpiar aquí. Vale. Gasolina, ¿eh? Y no pesa la gasolina. Vale. Medical mask. Medical mask. Med kit. Ok. Pepinillos. Vale. Ok. pedora grey suit jacket tenemos que encontrar el rifle oh shit oh shit ok aquí están lo que necesitábamos cash y painkillers esos painkillers ese cura 30% de la vida el medkit ese cura el 15% vamos a curarnos este beauty skill nip 35 vale de aquí podríamos subir algunos puntos que tengo bastantes puntos ayuda con el intercambio aquí precisión de disparos intelecto vamos y es que no sé si ponerme unos puntos en intelecto ah fuerza y es cuánto puedo cuánto puedo cargar me quedan 4 puntos sí yo creo que sí me voy a llevar 10 de fuerza será es que casi realmente armas de fuego no estoy también vida no me vendría mal pero la vida la voy a ir jalando ahora blades o blunt yo creo que voy con blades aquí realmente lo que me interesaría sería que blunt tener un arma de estos de blunt pero vamos a dejarlo en 40 luego armas largas que es lo que me gustaría pero en realidad serían rifles de asalto inteligencia me ayuda al intercambio vamos a ponerle un 35 seguridad 35 que es lo que me pide vamos a poner 15 20 20 y 20 sigo teniendo puntos no me puedo ir si no me los gasto todos ok inteligencia seguridad búsqueda pues ahorita creo que los 8 que me faltan se los ponemos blades vale death other con mira vale ahora si me puedo llevar toda la basura que estoy dejando porque puede ser que me sirva para poderla vender ojalá y que sí balas de escopeta vale oh shit oh shit criticazo le metí a ese vaya criticazo ok oh shit se separó bastón de policía hay cosillas por ahí que no agarré pero creo que está de más ya revisarlo todo vámonos una pala dañada oh shit me voy a tener que curar miércoles no no voy a morir oh 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 casi muero el kit médico vale oh vaya trampa vaya trampita nos nos tendieron ahí vale vale y no hay nada más no no hay nada más vámonos ahí había yo entrado no si todo esto ya lo habíamos revisado pero teníamos que ir aquí a Brookvale no 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 ok no sé si ya estuve aquí o no no lo recuerdo creo que sí porque está, esto está vacío vamos a guardar sí, esto está vacío aquí ya estuve vamos a ver, era con J dónde tenemos que ir ok y a dónde tenemos que ir esto ya ya sabemos que tenemos que estar aquí pero no recuerdo si es lo que tiene que grabar tanto tiempo después es que volver a abrir broken pipe teníamos ¿no? hay que sacar creo que entonces lo mejor es irnos al menos ya me lo estoy echando de un de un hachazo task location es aquí es aquí es aquí ya tenemos el rifle y ahora es ir con este ¿no? es ir con estos es verdad sí, sí, sí aquí tengo sale ya tengo tu arma 500 de experiencia y ya tenemos un compañero ok vamos a ver heavy man ok necesitamos la broken pipe vamos aquí a lo de la esposa en canal en canal park ok ok cambié de cambié de personaje entonces yo pensé que se unía conmigo canal park tenemos que ir al hospital a encontrar a la esposa a canal park ok aquí no es gente en la apartments next area ok vale ¿qué onda? ¿vienes o no vienes? aquí está el hospital y nada más ¿no? sale vamos a vamos a entrar a ver qué tan qué tan feo está esto vale pues aquí creo que no se puede subir ok ok vamos a ver Mocos. Be prepared, book. Ok. Vamos por esto. Hay unas... Veint kills. Sí. Vale, traemos 90 de vida. No jodas, no aguanta nada, eh. No aguanta nada este tonto. No aguanta nada. Oh, puta. No aguanta nada. Ahorita te ayudo Espérame Te lo jodieron Voy solo ahora Te lo jodieron De modo amigo Yo no sé para qué te fuiste Los painkillers me vienen bien Pero Aún tenemos muy poca vida Y ahora estamos solos Vale Ya tenemos el Biohazard Outfit Moco si me dio un trancazo Medical mask Otro kit médico Y vendajes Vale no está nada mal Lo voy a dejar por aquí gente Y continuaremos en el siguiente Hay que encontrar a la esposa Y hay que seguir con el camino Del hospital Se ve bien Pinta bien esto La verdad es que Yo no quería gastarme Los puntos Ahora tenemos 20 puntos Y aquí 2 puntos más Que yo creo que me voy a poner Endurance Sino también No sé Ver qué Ver qué hacer No sé Ya veré Qué más me puedo subir Para hacer mi personaje Mucho más fuerte Pero bueno Voy a dejar que se junten Unos 10 puntos aquí Para que valga la pena Nada gente Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.